Bueno, déjeme preguntarle sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Estoy leyendo las declaraciones de un senador y hasta candidato o precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos como el tejano Ted Cruz. Yo no sé si sea tan relevante, pero definitivamente hace ruido, doctora. Dice, acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de intento de encubrimiento en casos cienfuegos. Exigió que, dada la conducta del gobierno mexicano en torno al caso de cienfuegos, la transferencia de García Luna debería de ser algo imposible. También dice Ted Cruz que atacar o socavar a la DEA es inaceptable sobre la Ley de Seguridad Nacional en México. Déjeme su opinión. Pues, ¿qué te puedo decir? Ted Cruz no me sorprende. Él es el tipo de miembro del Congreso que diría las cosas más escandalosas que se puede uno imaginar. Él nunca ha sido amigo de México y no esperaríamos algo diferente. Está muy, muy enojado. Pues sí, pero pues ni modo, ni modo. No es el, no es relevante todavía. Ok. Ahorita todavía el Congreso, el Senado, la mayoría del Senado todavía está en juego. Si ganan un escaño los demócratas, obtienen la mayoría, es decir, el control del Senado. Si no, podría quedarse el Senado en manos de los republicanos. Pero bueno, el que puede hacer, pues puede tratar de castigar a México de alguna forma. Pero no espero yo que vaya a ser nada fundamental. ¿Está furiosa la DEA? Claro, se entiende. Si está acostumbrada a hacer lo que se le da la gana en México, claro que no quiere que le pongan ningún límite, ninguna restricción. Es entendible. Pero es lo mismo en cualquier otra parte del mundo. En cualquier otra parte del mundo tratan de hacer hasta el máximo y el día que los cachan, pues lo sacan. Los sacan del país a escondidas o abiertamente. Pero pues ni modo, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. México es uno de los pocos países en el mundo que no tenía una legislación clara respecto a lo que pueden o no pueden hacer los agentes extranjeros. No sé si sepas, pero esta es una ley histórica. Porque por lo menos durante los últimos 100 años no se había legislado el comportamiento de agentes extranjeros. Por eso hicieron el Rápido y Furioso y otras tantas operaciones del mismo tipo de Rápido y Furioso en el que, pues, contrabandearon armas a México. Eso es un delito, eso es un delito. Ellos no lo aguantarían, pero para nada en Estados Unidos, ¿no? Han hecho, se han hecho pasar por agentes, bueno, por marinos, ¿no? De la CEMAR y por agentes mexicanos para coordinar y para dirigir operaciones contra sospechosos de narcotráfico, contra organizaciones criminales. Entonces, pues, sí, no les va a gustar, sin duda no les va a gustar ni a la DEA, ni al ATF, ni a ninguno de Estados Unidos, porque están acostumbrados a hacer lo que quieran. Pero no creo que vaya a ser un, digamos, un factor que vaya a romper la relación y la cooperación de seguridad con Estados Unidos. En otras palabras, usted dice, y me parece muy interesante el análisis, que están equivocados personajes, periodistas de investigación como Anabel Hernández, quien ayer en Sin Censura, aquí en este espacio libre como el viento me decía, que era básicamente con esta ley de seguridad nacional y con la ley, los cambios a la ley del Banco de México, era ser una zona franca para el crimen organizado. Y entiendo lo que dice Anabel, yo también tengo mis diferencias con Anabel, aunque nos respetemos. Entiendo que dice que con la información de las agencias estadounidenses, se han logrado los más grandes decomisos y golpes al narcotráfico, y esto acotaría esto que se ha construido con el arresto, por ejemplo, de Damaso Núñez, el licenciado, el Chapo Guzmán, y así sucesivamente con estos golpes al narcotráfico. ¿Qué dice acerca de eso, doctora? Yo pienso que ella, Anabel y otros especialistas, están viendo este asunto desde una perspectiva que no necesariamente nos ayuda a entender el impacto negativo o neutral o positivo que puede tener esta ley. Déjame planteártelo de otra manera. Si el... Ella, por ejemplo, Anabel propone que la intervención o las operaciones de la DEA en México han sido positivas, ¿verdad? Porque gracias a la información que ellos recopilan, se ha podido capturar a estos capos de las drogas. Yo lo planteo de forma diferente. Yo no veo que gracias a esta inteligencia, a esta información que la DEA está compartiendo, nos esté ayudando a derrotar o a controlar a los cárteles de las drogas a las organizaciones criminales. Desde 2007, por lo menos, la DEA juega un papel predominante en la estrategia de seguridad, en la estrategia contra las organizaciones criminales del narcotráfico en México. Y, sin embargo, la situación no ha hecho más que empeorar. A México le ha costado, bueno, unas 300 mil vidas, unos 70 mil desaparecidos. La droga no ha parado. La violencia no ha parado en México. Las organizaciones criminales no han desaparecido, ni siquiera se han debilitado. Al contrario, han proliferado, se han multiplicado en números. Las actividades criminales y violentas también se han multiplicado, se han diversificado. Entonces, ¿hasta qué grado realmente sirve una DEA que tenga todas las libertades para portar armas, para detener sospechosos en territorio mexicano? O sea, aplicar las leyes de Estados Unidos en territorio mexicano. Yo no veo que haya realmente ayudado a México, ni siquiera a Estados Unidos, porque las drogas siguen entrando a Estados Unidos. No se ha detenido el narcotráfico. Desafortunadamente, los consumidores de drogas en Estados Unidos pues siguen muriendo por las drogas que están usando. Entonces, yo sí cuestionaría el impacto perjudicial que causaría esta ley si se limite, si se mete un poco a un cierto margen legal, marco legal a la DEA. Yo también he diferido con Anabel de su apreciación, de su análisis. Yo he señalado que esta ley de seguridad nacional es demostrar, tal vez por primera vez, que México no es tapete, que no es el patio trasero y que se tiene que respetar la soberanía nacional. Y para eso se necesita la autoridad moral que ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro. Y hay algo importante aquí que vale la pena resaltar. Se ha hablado mucho del presidente López Obrador como alguien que ha tenido un comportamiento dócil ante el presidente Trump. Y yo he platicado con algunos de los expertos, de mis colegas en Washington y desde hace tiempo se ha insistido en que México con López Obrador debe de pintar su raya ante Estados Unidos. Debe de pintar la raya y aparte debe de establecer su agenda, la agenda de México en relación a Estados Unidos. Y me parece que es precisamente lo que está haciendo AMLO ahora. Está pintando su raya, está estableciendo el tono de una relación y de una agenda que debe de tomar en cuenta los intereses y las preferencias políticas de México. Porque generalmente lo que ha predominado son los intereses de Estados Unidos. Si vemos hoy todo lo que hablan respecto a lo que está sucediendo en México, en la situación de inseguridad, los estadounidenses hablan del narcotráfico, hablan de las organizaciones de traficantes de drogas. Realmente no le dan ninguna atención, ninguna importancia a los miles y miles y miles de muertos y de víctimas de esta llamada guerra contra las drogas que empezó en 2006 y 2007. Entonces hay que mostrar una posición firme de que los intereses de México tienen que tomarse en cuenta. Y si no, pues entonces creo que a Estados Unidos le costaría más dejar de cooperar, de coordinar con México que al revés. Porque la DEA, si no le permite a México estar aquí, pues no puede hacer nada. Entonces no tiene opción más que entrar bajo las reglas de México. probablemente tratarán de no hacer caso, de seguir haciendo de las suyas. Pero ya están advertidos, ya no van a tener inmunidad si tratan de hacer, pues no sé, algún secuestro, algún allanamiento de morada de algún sospechoso. si no participa México como un socio de iguales. Si no hay verdadera corresponsabilidad, no podemos seguir cooperando con Estados Unidos. Gracias.